Trucos para evitar el mal humor de los niños cuando despiertan Cómo despertar a tus hijos sin que se despierten de mal humor Aquí te entregamos algunos trucos para evitar que se levante así. Uno de los más afectados con el cambio de horas son los niños Cómo evitar que tu hijo despierte de mal humor en las mañanas Según los expertos una de las recomendaciones más importante es hacer todas las cosas con pausa. Lo ideal es que tengan alrededor de 10 minutos para que pueda abrir sus ojos y despertarse de forma correcta. Es por lo mismo que también se recomienda hacer las cosas con mucha más anticipación ya que los niños no tienen el mismo ritmo que los adultos. ¿Cómo proteger a tus hijos de las amenazas en redes sociales? La idea es levantarse más temprano para que tu hijo tenga tiempo para lavarse los dientes, tomar desayuno, y no sea un problema ni para los niños, ni para los papás. Es por esto que los expertos también recomiendan dejar todo listo desde la noche anterior. Esto significa hacer la mochila juntos en la noche del día anterior y también dejar la ropa que ocuparán en la mañana siguiente preparada para no tener que buscarla en la mañana. Que despertarse sea lo más natural posible también los expertos señalan que es muy importante que el despertar de los niños sea lo más natural posible. Esto significa que tú los ayudes a despertar en vez de abrir sus ojos con el sonido de un despertador o una alarma. Por ejemplo, puedes ir prendiendo las luces de a poco hasta llegar a la pieza de tu hijo. Además, puedes mejorar el ánimo de tu hijo al despertar, haciendo ejercicio junto a él en la tarde del día anterior, porque así dormirá mejor y también se recomienda que tomen una tina tibia antes de irse a acostar, para que se relaje. Seguir leyendo.